Lo legal es que te hubieras quedado por mi No me recuerdes que no había motivos No digas cosas que me hagan llorar No digas cosas que me hagan pedazos Quiero pedirle perdón sin te amo Morir por ti nunca estuvo planeado Te necesito para respirar Y lo legal es que les vuelven todo lo vivido Fue demasiado suaventido Me has hecho falta más que al aire que respiro Lo legal es que tus besos me pertenecían Es que la vida me la devolvieras Yo no fallé ni pensaba fallar Fui legal Fui legal Saludos a mi tío Bebeto y a toda la familia Y lo legal es que después de todo lo vivido Fue demasiado suaventido Me has hecho falta más que al aire que respiro Lo legal es que tus besos me pertenecían Es que la vida me la devolvieras Yo no fallé ni pensaba fallar Fui Lo legal es que tú no me hubieras perdido Lo legal es que aún estuvieras conmigo 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 Lo legal es que después de todo lo vivido Fue demasiado suaventido Me has hecho falta más que al aire que respiro Lo legal es que tus besos me pertenecían Es que la vida me la devolvieras Yo no fallé ni pensaba fallar Fui legal Fui legal